José y su esposa Patricia tienen que luchar contra las enfermedades que padecen mientras buscan una pensión digna. No me puedo mencionar por lo del seguro, del número del seguro social que lo tiene. Me dicen que es una chica. José, al igual que muchas personas, vive las consecuencias de que su número de seguro social se haya duplicado. Él comenta que a pesar de haber acudido a las oficinas del IMSS, la información que ha recibido le resulta incomprensible. Pues no entiendo si, porque no me han explicado si el dinero que yo coticé de años atrás se le pasa a la chica. Actualmente, José está muy enfermo de la próstata y Patricia sufre artritis desde hace 33 años, una condición que la dejó en cama durante varios meses. La necesidad de yo estar en la casa es por estar cuidando a mi esposa, porque pues ella la traigo en silla de rueda, lleva tres operaciones. Hace dos años, las carencias económicas obligaron a José a retomar su empleo. Mi edad ya no me ayuda mucho, vaya a los 62 años. Y yo también estoy mal, ahorita traigo una sonda. Esta pareja se ha recuperado poco a poco y consideran que un retiro en calma y con una pensión justa mejoraría su calidad de vida. Por lo que piden ayuda al IMSS para resolver este problema administrativo. Por eso recurrimos a estos medios, para poder tener una solución. Para quien corresponda, Diego Mendoza. Gracias. Gracias.